La gónica delante, la caja del negro para el marcar, ahora levanto la mano y hago la señal, ahora le hizo negro, que el negro la hizo, un cruce de espada, estrella del mar, es un funeral negro, ella fue la víctima de mi coche, ahora el cuarto negro y el altar, su sangre aún es acarita, dejo escapar, o el infernal cura, ahora ven, ven, que rojo espeso de cubra, me cubra en oscura o mi presente, alejos oscuros en tu mente, no te puedo ayudar, porque yo soy uno de los muertos.